Yo soy un río, yo soy el río eterno de la dicha. Ya siento las brisas cercanas, ya siento el viento en mis mejillas y mi viaje a través de montes, ríos, lagos y praderas se torna inacabable. Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por los pastos, flor o corcorrosa cortada. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas, mesa o silla cortada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres, árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón, corazón y puertas retornadas. Yo soy el río que canta al mediodía y a los hombres, que canta ante sus tumbas, el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río enochecido y abajo por las ondas quebradas, por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público y en las vitrinas. Yo soy el río, ya voy por las praderas. Hay árboles a mi alrededor cubiertos de paloma, los árboles cantan con el río, los árboles cantan con mi corazón de pájaros, los ríos cantan con mis brazos. Llegará la hora en que tendré que desembocar los océanos, que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que aclar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará y en los mares inmensos no veré más mis campos vértiles, no veré de más mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada. Únicamente el cielo azul, inmenso, y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto, un joemama, solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a apuntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas.